Ya faltan pocos días para la celebración de las fiestas navideñas y evidentemente aumenta el flujo comercial en nuestro país y hasta ahí todo bien. Sin embargo, hay algunas consideraciones que como clientes deberíamos tener en cuenta para evitar que la desinformación nos lleve a cometer errores en la compra, sobre todo de los regalos que se intercambian siempre en estas fechas navideñas. Ya está con nosotros Rosa Morán, especialista en la dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Indecopy para que nos ofrezca algunas recomendaciones al respecto. ¿Cómo está Rosa? Muy buenos días, bienvenida a RPP. ¿Qué tal Carlos? Buenos días, desde Indecopy extendemos un saludo a ti y a toda tu audiencia en estas épocas navideñas en las que el Indecopy está interesado en dar recomendaciones para hacer unas decisiones de consumo y compras de manera segura. Ahora, de manera general Rosa, queremos consultarte qué recomendaciones debemos tener presentes como consumidores en esta Navidad, pero también queremos invitar a nuestros oyentes, a nuestro público para que pueda hacer las consultas respectivas, algunas dudas que tenga al momento de realizar su compra. Bueno, las puede formular, aquí se encuentra con nosotros Rosa Morán, quien nos puede ayudar a resolver algunas preguntas. Son los teléfonos de RPP, nos puede llamar, hacer las consultas y Rosa Morán, especialista del Indecopy, estará llana a poder absolverlas. Rosa, te consultamos, ¿qué recomendaciones? De manera general deberíamos tener presentes como consumidores en esta Navidad. Bueno, Carlos, te comento, Indecopy ha lanzado su campaña Navidad Segura y con esta campaña también una guía que contiene un conjunto de recomendaciones para la ciudadanía para poder realizar sus compras de manera segura. Principalmente nos enfocamos en algunos aspectos de esta Navidad, ¿no? Siempre realizar mejores decisiones al momento de elegir nuestra escena navideña, de repente si vamos a realizar algún tipo de viaje, también qué consideraciones tenemos que tener en cuenta, si vamos a hacer la compra de regalos, ¿no? Ahora hay que tener mucho más cautela al momento de realizar nuestros gastos. También saber de qué manera realizarlo de manera segura. Y estamos agregando recomendaciones sobre seguridad en materia de productos eléctricos. Estamos recibiendo el apoyo del gremio del sector de productos eléctricos, quienes nos han dado un conjunto de recomendaciones para la ciudadanía en general y que puede evitar accidentes o incendios que en estas fiestas suelen darse. También estamos trasladando recomendaciones relacionadas a cómo realizar un consumo responsable con el medio ambiente. Entonces, todas estas recomendaciones están en esta guía. Ahora, entonces, para contar algunas recomendaciones, por ejemplo, al momento de comprar productos eléctricos, ¿no? O artefactos electrónicos, ¿qué es lo que deberían tener en cuenta las personas? Sí, justamente aquí en la guía y en las recomendaciones que estamos lanzando a través de nuestras redes sociales, nuestro TikTok y nuestro YouTube, a través de la campaña Me ha Pasado, buscamos que las personas traten de adquirir luces que no generen tanto calor. Por ejemplo, no sé si recuerdan que antes empleaban foquitos que tenían puntas y que eran incandescentes. Estos foquitos generaban calor que al entrar en contacto en determinadas superficies inflamables podían generar incendios. Entonces, ahora estamos promoviendo que se evite el uso de este tipo de focos y se promueve el uso de focos LED, que además generan un menor consumo para la ciudadanía. También, al momento de instalar todas las decoraciones, procuremos que no sean con materiales inflamables. Y si tenemos que emplearlos, de repente por ahí algún papel o el plástico de algunos productos, evitemos hacerlo cerca de instalaciones eléctricas. Para el caso de estas instalaciones, también sabemos que es frecuente emplear múltiples o extensiones. Si se van a emplear este tipo de conexiones, procurar que sean por tiempo limitado y también bajo nuestra supervisión. ¿Por qué? Porque es común que en el mercado peruano se distribuyan productos falsificados o subestándar, lo cual puede significar que no resistan tanto calor o tanto tiempo de uso, por lo cual se recomienda un uso de cuatro horas. ¿Cómo hacer esa recomendación? ¿Cómo hacer esa, tener en cuenta esa observación de reconocer un producto que no cumple con los estándares y otro que sea un producto informal? Sí, para esos casos, lo primero es buscar un establecimiento formal. Usualmente en los mercados negros o de repente a través de ambulantes, se pueden filtrar algunos productos que no cumplan con los estándares de seguridad. Entonces, en primer lugar, acudieron a un establecimiento que sea de nuestra confianza, que cuente con un RUC, con un libro de reclamaciones. En segunda medida, observar los cables con los cuales estos están hechos. ¿Por qué? Porque allí tiene que constar información clara sobre el país de proveniencia, de repente también cuál es el proveedor involucrado. Vemos en el caso peruano que hay múltiples cables que no son efectivamente de cobre y no trasladan la energía eléctrica de manera correcta. Muchas veces es aluminio o es fierro que bañan con cobre y que precisamente no tienen la resistencia de un cable de cobre como tal. Entonces, para evitar esas circunstancias, mejor acudir a un establecimiento formal. Todo formal. Rosa, te informo que tenemos una comunicación. Uno de nuestros oyentes quiere hacer una consulta. Luis, desde el INSEE. ¿Cómo está Luis? Muy buenos días. Un gusto saludarlo este domingo. Adelante con su consulta, por favor. Buenos días, caballero. ¿Deseo saber si el tránsito por la Panamericana Sur está restringido porque sé que ha habido un incendio por Lurín? Muy bien. Gracias. Gracias por su comunicación. A ver, vamos a tener en cuenta esta información. No creo que desde Indecopy tengan también estos datos. No, tránsito restringido, nos dicen a la altura de Lurín. Vamos a confirmarlo y luego vamos a compartir esta información con nuestros oyentes. Ollentes, estamos con Rosa Morán, especialista en la dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del INDECopy. Nos está ofreciendo algunas recomendaciones para tener una Navidad segura con una compra segura. Rosa, y en el caso de comprar juguetes, pero antes hay una comunicación, una nueva llamada de Isaías, del Desurco. ¿Cómo estás, Isaías? Muy buen domingo. Adelante, Rosa, lo escucha. Porque a mí me ha sucedido, ¿no? El control que deben llevar y las compras por Navidad y todo eso. ¿Cuál era su consulta, por favor, Isaías? Ah, Carlos. Sí, correcto. Muy buenos días, ante todo, y muy buenos días para la distinguida dama que está ahí en el panel. Mi pregunta es sobre el control que tiene INDECopy sobre todas las personas que en esta fecha, que es una fecha muy significativa de Navidad, sobre las compras. Mire, Carlos, a mí me ha sucedido muchas veces que hay una fiscalización pésima por INDECopy. Sí, porque yo iba a hacer compras donde me dicen a veces, ah, son 99 con tanto, pero nunca esos céntimos son devueltos. Eso sucede en los grandes malls, en Bajadilla, en muchas cosas. Y eso se dijo, ¿por qué? ¿Cuántos miles de usuarios van a esos malls y nunca devuelven? Otro, sobre los sistemas eléctricos. Bueno, yo soy un ex Fuerza Aérea, he trabajado con todos los sistemas eléctricos. Sí, lo que dice la experta es verdad. Nosotros debemos estar atentos, debemos usar el cable necesario para las luces del abuelito de Navidad. Y después, a las 12 de la noche, 11, si nos vamos a dormir, hay que desconectar todo para evitar un posible incendio. Muchísimas gracias y que tengamos una buena idea. No, gracias a usted, gracias a usted, Isaías, una buena Navidad y un buen domingo también que lo tenga hoy día. Rosa, consultaba a Isaías respecto al trabajo de fiscalización que realiza Indecopy, pero también si ustedes tienen en cuenta que se entrega realmente el vuelto pertinente cuando uno hace la compra en un centro comercial. Muchas gracias, Isaías. De hecho, sí, Indecopy está al tanto de todo el tipo de casos que puedan afectar a los consumidores. Sin embargo, sí necesitamos el apoyo de la ciudadanía en general para poder conocer en qué lugares, qué proveedores están incurriendo en prácticas que puedan atentar contra sus derechos. En ese caso, nosotros contamos con múltiples canales para poder recibir este tipo de reportes. Tenemos nuestras líneas telefónicas, si me permites, Carlos. Es el 224-7777 y el 0800-440-40 para regiones que además es una línea gratuita. Y estamos siempre atentos a lo que pudieran trasladarnos. Además de ello, el Indecopy cuenta anualmente con un plan de supervisiones en la cual programa determinadas intervenciones de acuerdo a la problemática que precisamente la ciudadanía puede informar. Por eso también tenemos redes sociales a través de las cuales nos pueden contactar y reportarnos este tipo de hechos para poder acudir a fiscalizar o a verificar que todo se esté realizando de manera apropiada. Muy bien, estamos en ampliación de noticias con Rosa Morán, especialista en la dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Indecopy. Nos está ofreciendo algunas recomendaciones para hacer una compra segura. Y usted también, amigo oyente, puede llamarnos y puede hacer sus consultas pertinentes al 212-4100-212-7165 o al 0800-13140 desde regiones. Con sus consultas, regresamos. Es ahora, emprendedor, con los préstamos con garantía hipotecaria de rebaja tus cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Estamos en cabina con Rosa Morán, especialista de Indecopy, que nos brinda recomendaciones para que usted pueda hacer una compra segura. Puede participar usted también con sus consultas, 212-4100-212-7165 y desde regiones 0800-13140. Nos trasladamos hasta Surquillo, donde se encuentra Jorge. Quiere hacerle una consulta a Rosa Morán. Jorge, muy buenos días. Adelante, por favor, lo escuchamos. ¿Cómo está? Muy buenos días. Un saludo para todos los oyentes de CRPT. Quiero hacer una consulta a la señora Rosa. Bueno, yo el año pasado, en el mes de diciembre, 29 de diciembre del 2022, hice, realizó una compra de un pasaje aéreo de Nima, de Nima Chiclayo. Bueno, resulta que a través de la empresa Booking, que es una empresa que atiende solamente a través del Internet. Yo realicé esa compra y resulta que me dieron un código de reserva y el operador era StarPerú. Y cuando yo llamé a StarPerú y me estuve comunicando para poder también activar la reserva y el viaje, me dijeron que no tenía ningún código. Bueno, intenté en el momento que quería viajar y al final no viajé. Para la devolución del importe, ellos dijeron que tenía que pasar un tiempo y resulta que al final StarPerú supuestamente le dijo que el pasajero no se había presentado, por lo tanto se había perdido. Bueno, yo hice el reclamo a través de Copi, pero el de Copi me contestó, le pasó traslado a StarPerú y StarPerú me contestó que eso tenía que reclamar directamente a Booking. Acá el tema es de que estas empresas que trabajan a través de Internet resulta de que muchas veces hay problemas y de Copi no tiene injerencia para poder actuar. Sin embargo, vemos que acá hay un operador que es StarPerú y que de alguna manera debería responder. Bueno, más que una consulta, yo quería darle a conocer esa experiencia, ¿no? Y no sé qué alcance nos podría dar. Gracias, muy amable. Correcto, Jorge. Muchísimas gracias. Rosa, ¿cómo evitar que nos ocurran este tipo de casos? Lo que le ha ocurrido a Jorge. ¿Y cuál es el papel, el rol que cumple Indecopia en estos casos? Sí, gracias, Jorge, por tu consulta. De hecho, esto nos permite brindarle un conjunto de recomendaciones a la ciudadanía sobre cómo realizar estas compras de manera segura. En primer lugar, siempre es necesario leer atentamente cuáles son las condiciones del servicio, ¿no? A través de intermediarios, como el caso de Booking, el que mencionas, o a través de tantos otros que existen en el mercado, se enlaza precisamente la compra entre el consumidor y la aerolínea final. Cuando esto falla, cuando este enlace de compra falla, allí podríamos atribuir responsabilidad a este intermediario por los servicios de conexión que realiza en la compra. Pero cuando el problema en la reserva ya se realiza en la aerolínea como tal, pues el proveedor responsable será la aerolínea. No conozco a detalle cuál ha sido tu caso, pero a la ciudadanía en general siempre recordarles leer atentamente los términos y condiciones de las páginas web donde realizan sus compras. También saber que cuando existen casos de retrasos en sus vuelos, que esto es sumamente frecuente o en el retraso en la salida también de buses, para el caso aéreo existe un tipo de protección especial para los consumidores. Esto significa que si hay retrasos entre dos y cuatro horas, pueden exigir, por ejemplo, refrigerios, ¿no? Si la espera es mayor, incluso pueden solicitar alimentos acorde con la hora. Si el retraso es superior a seis horas, incluso pueden solicitar, y sea de noche es necesario pernoctar, también un hospedaje y traslado desde y hacia el aeropuerto. Pero si no nos escuchan y no atienden estos reclamos, ¿se comunican con Indecopy? Efectivamente. De hecho, Indecopy tiene una oficina en el aeropuerto y también contamos con un WhatsApp que está abierto a las 24 horas del día para atender a los ciudadanos, incluso que viajen de madrugada. ¿Lo tienes ese WhatsApp, Rosa, a la mano? Sí, te brindo el número, Carlos. Es el 985-197-624. Este WhatsApp está disponible las 24 horas del día. También recordar que está permitido poder realizar un endoso o postergación del ticket ya comprado. Para poder realizar este trámite, simplemente tienes que acudir a tu proveedor, a tu aerolínea, y solicitarle el cambio de la persona titular del boleto o solicitarle un cambio de fecha, destinos incluso, pero antes de las 24 horas de la fecha del vuelo. También siempre estar atentos a los tickets de equipaje. Puede ser que con tanta aglomeración en los buses o en las aerolíneas sea necesario tener un poco más de cautela y siempre resguardar, exigir nuestro ticket de equipaje. Rosa, vamos rapidito con una llamada desde Cajamarca. Luis, está en comunicación. Luis, muy buenos días. Por favor, tu consulta de manera directa. Sí, por favor, concreto. Una feliz Navidad a todos los peruanos de nivel mundial. Yo creo que, fíjese, Indecopi, la verdad es que para mí es una falsedad todo eso. Fíjese, tuve un problema con telefónica y con Claro. ¿Y qué pasó? Me hicieron que me cambie el número porque me cobraron de más. Y luego llamé Indecopi para poner la queja que estaba mal sobre estos dos servicios que me estaban dando y el operador agarró y me dijo, ya señor, vamos a recibir su queja y lo vamos a pasar a la empresa que le corresponde. Nunca me respondieron, nunca me dieron una respuesta como debe ser. Me hicieron pagar de lo que pagaba 29 soles, me hicieron pagar 140 soles. Y nunca me respondieron Indecopi, me quejan ni nada por el estilo. Más bien, parece que los operadores de bajo nivel pareciera que reciben algo de las operadoras porque no nos dan la respuesta como debe ser, ni nunca, tampoco nos llaman. Y cuando se da estas cosas, nos hacen esperar hasta 10 o 15 minutos, señor periodista. Muchas gracias por atender. Correcto. Muchísimas gracias, Luis. ¿Algún comentario, Rosa, respecto a la comunicación de Luis desde Cajamarca? Sí, Luis, lamentamos tu experiencia. De hecho, en este caso Indecopi cuenta con un mapa de consumo a través del cual trata de orientar a la ciudadanía sobre a qué entidad debe acudir frente a cada problema de consumo. De hecho, para el caso de telefonía, telecomunicaciones, línea móvil, por ejemplo, la entidad competente es el Ociptel. Entonces, de repente puedes tratar de contactar a esa entidad. Entiendo que también tienen múltiples canales de atención a través del cual usted va a poder manifestar su disconformidad con sus operadores y así obtener algún tipo de solución pronta. Rosa, ya estamos en la parte final. Dos recomendaciones precisas, muy directas, y que son los problemas comunes que se presentan siempre a Navidad para quienes quieren viajar a otro destino desde su ciudad. Gracias, Carlos. De hecho, siempre estar atentos a los términos y condiciones, cuál va a ser sus horarios, desde qué hora tiene que estar presente, ya sea en el terminal de buses o en la aerolínea, ya en la puerta de embarque, estar atentos también a que el establecimiento a través del cual adquiramos nuestros productos o de repente contratemos nuestros servicios sea un establecimiento formal. Y para mayores recomendaciones, acudir a nuestra guía de recomendaciones para Navidad Segura. Recuerden que estamos disponibles para ustedes a través de nuestros distintos canales y redes sociales que pueden encontrarnos como arroba indecopiooficial. Rosa Morán, especialista en la dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Indecopio, estuvo con nosotros en Ampliación de Noticias. Valiosa la información que nos ha proporcionado. Rosa, muchas gracias. Muy gentil, muy buenos días. 10 de la mañana en Punto Amigos. Hemos llegado también a la parte final de ampliación de noticias. Vamos con el gran resumen de la hora, pero usted no se mueva porque luego regresamos con domingo. Es fiesta con el padre Gerardo. Hasta muy buenos días.